Música Yo tenía, yo a los 12 tuve un accidente, me quemé, tuve un año medio ahí ¿Pero te quemaste con mi con la moto? No, 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 en un accidente doméstico Y a los 13, de chiquito que andaba en moto, mi viejo siempre me regalaba motitos, que se yo Para la boluda, vivíamos en motor 4, era como el campo en esa época Andaba por la calle y no pasaba nada Y a los 13, cuando me accidento, a los 13 un tío que vivía en la frontera, en Iguazú Compra en Brasil, del lado brasileño, la pasa de alguna manera medio extraña, la moto, con algún pasador Una Yamaha, ¿no? 175, más pesada, era una Scania hecha moto, más o menos, pesadísima Yo tenía 13 años, pero claro, era chiquito, ¿sabés cómo andaba? Volaba la moto, dos T, dos tiempos Y me traen la moto, yo tenía 13, era un dinosaurio, yo estaba quemado, estaba en el peor momento de un ser humano Me subía a la moto, desde acá no llegaba, ¿viste? Colgado, la arrancaba y salía Entonces, bueno, y le metía, le metía, le metía Para mí, a esa edad que vos sos, estás entrando a la adolescencia, ¿no? Y no, el tema era que mis amigos se miraban al espejo y se buscaban los granitos Y yo me tapaba el cuerpo por las quemaduras, ¿entendés? Entonces, ¿qué hacía? Escapaba en la moto Mi escapatoria era moto y mi tío que... Digamos, era tu salida a la moto Sí, y mi viejo me llevaba al gimnasio de mi tío de boxeo Un tío mío fue boxeador, entonces me llevaba siempre ahí Y claro, entonces vos me decís, ¿te gusta cagarte de piña? No, no me gusta cagarme de piña, boludo Practiqué boxeo de chiquito, no es que me gusta cagarme de piña ¿De los 13 años? Es lo que aprendí ¿De los 13 años? No, no, más chiquito Ah, más chiquito Sí, sí, muy chiquito, muy chiquito Porque mi viejo entrenaba con mi tío Entonces, el único momento que mi hijo laburaba mucho El único momento que tenía para estar algo conmigo Era en el gimnasio boxeo Ir al gimnasio Ir al gimnasio Entonces, él iba a entrenar A mí mi tío me agarraba de chiquitito Me enseñaba, porque claro Era mi tío, ¿no? Es como cualquiera Agarrás un nene con un karting y le enseñás Lo mismo pasó Y así se me despierta mi pasión por el boxeo Por eso me arrancó boxear y todo Pero, ¿dónde está la anécdota? Tenía 13 años Verano, Pinamar Unos carteles gigantes Le tuqué Carrera primer Acá baja 125 Primer carrera extrema de la Argentina Que no sé qué Vamos a correr, dije Vamos a correr ¿Qué será esto? Voy, hago una cola, vi una fila Para notar ese tremendo En una casa de moto te anotabas Llego Me dice No, tiene que venir tu mamá O Tomás, llevá Me da un papel Llegué la autorización a tu casa Y traéla Afirmate vos ¿Viste? Así Tardé un ratito Di una vuelta a manzana Voy, tac Llego el papel Y no me olvido más 50 pesos costaban la inscripción Uno a uno Era un montón de guita Mi vieja Mi vieja me daba para la nafta La motito Todo bien Pero no te alcanzás No, y mi viejo era duro Porque mi viejo era de laburo ¿Viste? Y no es que largaba a mano suelta Entonces digo ¿De dónde saco la plata? ¿De dónde saco la plata? Y bueno Voy a casa Empiezo a hablar con mi mamá ¿Viste? A poquito No, mami quiero Porque hay una exhibición de moto Y entonces vamos con las motos Le dije Y andamos por ahí Y te dan clase de manejo Y cuesta 50 pesos Todo algo muy copado Le planteaste tú Una escena hermosa Y mi vieja ¿Qué me va a decir? Mi vieja me dijo Sí Más vale Andá A las dos horas Aparece una ambulancia En la puerta de mi casa Yo adentro Planchado La moto destrozada Nada sabés del paro que me pegué Y yo arranqué a fondo Y perdiste el 50 mango aparte Aparte Estaba caliente por eso No Y perdiste 50 mango Y perdí la moto ¿Sabés el paro que me pegué? Vos no sabés el paro que me pegué Tremendo